Gracias, señora presidenta. Señora Delgado, ¿piensa solicitar el Gobierno a la Fiscalía General del Estado que promueva la colaboración de nuestros jueces y juezas con la denominada Querella Argentina, instando a que quede sin efecto la circular del 30 de septiembre de 2016 aún vigente y que se emitió bajo el Gobierno anterior? Recordemos que es la segunda vez que la jueza Servini intentará tomar declaración a Martín Villa, acusado de delitos de homicidio en contexto de crímenes de lesa humanidad y después de denegarse la extradición y la primera comisión rogatoria. Gracias, señora presidenta. Señora García, este Gobierno, repite, respeta la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. Sí, gracias, señora presidenta. A ver, señora Delgado, el Gobierno puede y debe interesarse de la propia Fiscalía General del Estado y así lo recoge expresamente el artículo 8 del estatuto del Ministerio Fiscal. Y cito, no entero, pero el primer párrafo textualmente, el Gobierno podrá interesar al Fiscal General del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden de la defensa del interés público. Creemos que esto lo es, porque de no hacerlo estarán ustedes siendo cómplices de una circular infame que hizo el Gobierno anterior, que podríamos resumir en «es mi impunidad y hago con ella lo que quiero». Y serán cómplices también de otra barbaridad que el Gobierno anterior envió ante el relajador de Naciones Unidas y que resumimos en que «olvido, amnesia y perdón» es el camino de la reconciliación. No sé si ustedes estarán en las mismas. Señora Delgado, usted dijo en julio de este mismo año, en Comisión de Justicia, que quiera recuperar la justicia universal para que los jueces y juezas españoles, cito textualmente, puedan juzgar hechos ocurridos en otros países, para recuperar la legislación que permitió a España en un determinado momento investigar la represión de Pinochet o las torturas de Guantánamo. ¿No cree que por ese mismo criterio se debería no solo permitir, sino alentar y facilitar que se investigue y se juzgue a Martín Villa por delitos de lesa humanidad, recordemos, que es por los que está acusado? Porque, señores del Partido Socialista, señora Delgado, concretamente, espabilen, porque mientras ustedes se lo piensan y dan palos de ciego y van de ocurrencia en ocurrencia, se les cuelan torturadores en las fiestas de la comisaría de policía. Por decisiones improvisadas van a acabar ustedes teniendo a dictadores en el centro de Madrid. Los asesinos como Martín Villa se pueden seguir paseando y luciendo las medallas que les da el Congreso y les prescriben los delitos tan graves como el robo de bebés. Y, en definitiva, o se está con la democracia o se está con la impunidad del franquismo. Y luego lo lamentaremos. Muchas gracias.